¡Bienvenidos a otra emisión de Habana Noticiario! Hoy es jueves 30 de septiembre del año 2021. Soy Umberto Camejo y comienzo informándoles que el acto político-cultural por el Día de la Pediatría Cubana tuvo lugar de esa especialidad el doctor Ángel Arturo Aballí. A continuación, más detalles. El Hospital Pediátrico de Centro Habana homenajeó a todo su personal médico y de servicios en esta jornada por la entrega a la profesión y por librar la batalla contra la COVID-19 desde el comienzo. Más de 45 trabajadores recibieron reconocimientos y diplomas por los años laborales y destacada trayectoria. Nos gusta la pediatría porque, como bien se ha dicho, lo más importante es el niño. Y realmente cuando vemos cómo un niño se mejora por lo que viene al hospital, eso es un reconocimiento para nosotros, para nuestro corazón, para nuestro pensamiento de salvar esas vidas. Como se ha dicho en reiteradas ocasiones, no hay nada más importante que un niño. El hecho de llegar primero, de hacer por ellos y después ver el resultado, la felicidad, el amor de los padres, todo lo que esté relacionado con los bebés. Como parte de las distinciones, este hospital recibió el sello Mérito al Humanismo, Sensibilidad y Solidaridad, así también como el apoyo de la representante de la campaña Puentes de Amor y la lucha contra el bloqueo. Otra de las iniciativas consistió en la posibilidad de acercarles a los trabajadores del centro la compra de productos agropecuarios con la calidad adecuada y la opción de pago por la plataforma en zona. El camarógrafo Andrés Besteiro y Liliana Barrio. Con 14 líneas de negocios, la empresa Copestel trabaja para un servicio de exportación e importación de calidad con nuevas formas de comercialización. La empresa Copestel prevé beneficiar a 40.000 núcleos asistenciados con la entrega de módulos para televisión digital. De conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hasta el momento se han entregado 11.000 de estos módulos. Esta es una de las acciones en las que viene trabajando esta entidad en saludo a su aniversario 30. Primero que todo, enfrascarnos en el despliegue de la televisión digital terrestre. Se prevé que a finales de noviembre, principios de diciembre, salgan de circulación los canales que van a pasar a utilizar la banda que se va a utilizar en la telefonía móvil. Por tanto, nosotros tenemos la tarea de en todos los ciudadanos del país instalar los televisores en las escuelas, instalarle a los asistenciados, o sea, a los que están beneficiados por la asistencia social. Se dio a conocer en conferencia de prensa que la empresa mantiene la atención de más de 19.000 televisores destinados a las escuelas del occidente del país, así como la sostenibilidad de la infraestructura del grupo empresarial BioCuba Pharma. En BioCuba Pharma hemos estado trabajando en BioCen, hemos estado trabajando en la invención que se está haciendo en la zona especial de desarrollo de Mariel, en el CIGB, y bueno, esto también permite que la industria farmacéutica cubana pueda desarrollarse y tener mejores resultados. Entre sus proyecciones estratégicas hasta 2030 se encuentra el programa de energías de parques fotovoltaicos, la comercialización de calentadores solares, así como de sistemas fotovoltaicos para el sector no estatal. Lo más cerca que tenemos es la comercialización a la población de sistemas fotovoltaicos de 1 kW. que está toda la materia prima en el país, está en producción y debe empezar en el mes de noviembre, calculamos nosotros, a salir de la industria. Hoy estamos en un proceso de diseño de precios, diseño de tarifas, diseño de la concesión del sistema. Se autorizó a la importación por personas naturales de sistemas libres de aranceles. A partir de esto es un contrato con la empresa eléctrica donde usted puede vender la energía que genera y que no utilice y al mismo tiempo proveerse de energía para su consumo. El diseño es para ahorrar electricidad a partir de un rango, ya comienzan a ser factibles, a partir de los precios que hemos estado manejando, esto oscila entre 2.000 y 2.500 dólares en el mercado internacional. Hagan ejercicio, una conversión, lleven eso a moneda nacional, que es la moneda en que estamos previendo comercializarlo. Tenemos proyectos asociados a la energía renovable, tenemos proyectos asociados a plataformas informáticas, aplicaciones informáticas para el desarrollo de nuestra empresa, tenemos proyectos asociados al diseño de nuevos productos y todos en vínculo con las universidades. Todos estos proyectos de innovación y desarrollo tributan y están enmarcados en el plan de desarrollo que hemos diseñado hasta el 2030 y que viene a reforzar la estrategia de desarrollo de nuestra empresa. Copestel aboga además por el encadenamiento productivo con la forma de gestión no estatal y traza una estrategia para identificar las principales necesidades de importación, garantizando un servicio de calidad a sus casi 500 clientes. Basado en cuáles fueron sus principales intereses, materias primas para impresión 3D, equipos y partes y piezas de telefonía, tanto móvil como fija, componentes electrónicos, materiales para impresión fotográfica. Ya tenemos firmado 102 contratos de importación con la forma de gestión no estatal. Igual estamos trabajando con varias formas de gestión no estatal en su proceso de exportación, que todavía no se han materializado, pero que ya hay varios proyectos que están presentando a raíz de materias primas que nosotros están importando a través nuestro, para formar una producción que les permita a ellos exportar en su momento, cuando esté aprobado. El bloqueo se recrudece. Aún así, la empresa Copestel en su aniversario 30 reafirma su enfoque en el proyecto país de cara a la economía 2030. El camarógrafo Germán Viamontes y Vanessa López, Ahoana Noticiario. El premio La Mujer y la Ciencia, en su edición 24 de 2022 de la UNESCO, fue conferido a la doctora María Guadalupe Guzmán en reconocimiento a su labor científica en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí de esta capital. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de conjunto con la empresa francesa L'Oréal, decidió incluir entre las únicas cinco mujeres por regiones geográficas en el mundo a la doctora cubana. Actualmente, es directora de Investigaciones, Diagnóstico y Referencia del IPK. Refirió a la agencia Prensa Latina. La doctora Guzmán recibe ese alto reconocimiento de la UNESCO por su obra y vida dedicada al desarrollo de la ciencia en Cuba, quien declaró a Prensa Latina que este lauro es también para la Revolución Cubana. Afirmó, yo no hubiese sido la científica que soy sin el proyecto revolucionario de poner la ciencia en el centro del desarrollo y en función de mejorar la salud del pueblo. La doctora Guadalupe Guzmán tiene más de 30 años de experiencia en el crecimiento y desarrollo del diagnóstico y tratamiento del dengue y otros arbovirus en Cuba, en la región de las Américas y el Caribe. Actualidad, Habana Noticiario. Y Cuba reporta 5.003 nuevos casos de COVID-19. Fallecieron 58 personas y se dieron 7.124 altas médicas. Para la COVID-19 se estudiaron un total de 46.821 muestras, cuyo resultado arrojó 5.003 determinaciones positivas. De estas, 8 son importadas. En 6 pacientes aún no se precisa la fuente de infección. En el caso del grupo etario menores de 20 años, registra hoy una leve disminución, con 1.066 infectados. 1.009 con edades pediátricas de 18 años y menos, con los cuales trabajan nuestros pediatras duramente. De estos, 1.009 menores de un año 77, menores de 6 meses 33, y nuevamente se diagnostican ayer 6 recién nacidos, que no debíamos de realmente tener casos en este grupo de edad. Con mayor número de enfermos se encuentran las provincias de Pinar del Río, con 1.017 contagios, ubicados en el occidente del país. Mientras que en Camagüey, 718 casos, Santi Espíritu, 628. Sin embargo, en el oriente, la astuna tiene 369 enfermos. En el caso de La Habana, baja a 338 casos autóctonos y un importado. Los territorios capitalinos, con más casos positivos, son arroyo nacional confirmados desde octubre 32, mientras que Habana del Este y Cerro registran 28. Los restantes presentan menos. Y luego de mucho tiempo, la Isla de la Juventud tuvo dos casos, contactos de otros confirmados. También hoy se informó del fallecimiento de 58 personas. De ellas, en La Habana, ocurrieron tres muertes correspondientes a los municipios de Marianao, Plaza de la Revolución y Playa. En las salas de terapia, se atienden 401 pacientes, de ellos 105 críticos y 296 graves. Con las nuevas medidas que aligeran el confinamiento, debemos de ser responsables y protegernos para no enfermar. Glorio Gas, Habana Noticiario. Hola, Tiempo de Deportes en Habana Noticiario. El equipo cubano de béisbol se dio seis carreras por una ante su similar colombia. La victoria fue para Luis Gabriel Moreno y la derrota fue para Jonathan Carbó, que permitió en cuatro y un tercio nueve indiscutibles, seis carreras que fueron limpias, otorgó tres boletos y ponchó a cuatro bateadores. Hubo cuadrangulares de Gustavo Palabras por el jardinero izquierdo de los colombianos y de Juan Camilo Zavala, el receptor. Ahora Colombia tiene balance de tres victorias, una derrota, es líder dentro de la superronda, México 2 y 1, lo mismo que Panamá y Venezuela, y Taipei no tiene victorias todavía en tres presentaciones. Cuba ya no va a poder buscar la medalla de oro en este torneo, y es que ya perdió frente a Colombia, perdió frente a México y perdió ante Venezuela. Mañana a las 10 y 30 de la noche los cubanos van a jugar contra Panamá, un partido que es importante para el conjunto cubano, porque de ganarlo podría significar el acceso al discutir la medalla de bronce. Los panameños dependen también de lo que se haga frente a China Taipei. Aquí estaría la fórmula para que Cuba pueda o no acceder, porque si Panamá gana el partido ante China Taipei, pues ya Cuba no buscaría ninguna medalla, aunque le gane a Panamá. Vamos a cambiar de términos, vamos al fútbol de nuestra región. En CONCACAF se jugó durante martes y miércoles la liga de CONCACAF, el segundo torneo en importancia, y hubo actuación cubana en los últimos días. Estas imágenes que ustedes ven son del partido entre Comunicaciones de Guatemala y el Alianza de El Salvador, Comunicaciones, donde juega Carel Espino, nacido en la lisa, derrotó 1 por 0 al conjunto de Alianza y así clasificó a cuartos de final con un global de 3 a 1. El gol fue de Junior Lacayo en el minuto 88 para vencer a Jimmy Cuellar, un partido que se jugó en Cuscatlán, en San Salvador, y Carel Espino jugó 86 minutos con un primer tiempo bastante tibio y es que fue cambiado de posición, ustedes conocen, es un medio centro defensivo y después lo corrieron en este encuentro para jugar como defensa, como lateral por la derecha y realmente en el segundo tiempo se recompuso. Imágenes de estas del partido de Santos Guápiles desde que le ganó 2 a 0 a Plaza Amador de Panamá, de Nilsson Masson en el minuto 19 y Edson Méndez en el minuto 70. Edson Méndez, ustedes verán las imágenes a continuación, entró como jugador de cambio precisamente por Luis Javier Paradela en el minuto 64 y al 70, seis minutos después de entrar, pues anota el gol que le da el pase finalmente 3 a 0 a Santos Guápiles sobre el conjunto de Panamá. Vean ustedes la anotación en el minuto 70 y pasa Santos Guápiles a los cuartos de finales de la liga de CONCACAF. Seguimos con actuaciones de los cubanos y uno que tuvo un gran partido fue como ustedes pudieron ver, Marcel Hernández, asistencia en los dos goles de liga deportiva alajuelense que venía de un empate frente al conjunto cuascatecla de Guatemala. Bueno, partido que terminó 2 a 2. Vean ustedes, aquí Marcel tuvo una opción de anotar el tercer gol para la liga deportiva alajuelense, no pudo después de dos asistencias fantásticas y aquí vienen goles de Rafa de Sosa en el minuto 82 y Luis Landín en el minuto 90 para anular los goles de Johan Venegas en el 22 y de Adrián Martínez en el 29 y con esto igualaron a 3 el marcador global por el valor doble de los goles como visitantes. Pasó el conjunto guatemalteco a la siguiente ronda de los cuartos de finales de la liga de CONCACAF. Por hoy esto en deportes ustedes continúen con nuestra misión tengan como siempre una excelente jornada. Las condiciones típicas de esta época del año incentivan la actividad de chubascos y tormentas eléctricas en algunas localidades. En el caso específico de la capital podemos apreciar cielo parcialmente de manera ocasional en algunas localidades principalmente del interior de las provincias de Pinar del Río y Artemisa pero en el caso de la capital ha sido realmente baja la probabilidad de lluvias aunque tenemos un flujo de viento del nordeste que ha permitido que de manera ocasional arriben nublados bajos principalmente en zonas costeras y se han generado chubascos a intervalos principalmente en zonas cercanas al litoral. Precisamente para mañana serán muy similares las condiciones del tiempo. Esperamos entonces una madrugada con cielo parcialmente nublado y temperaturas mínimas que estarán en el entorno de 24 grados Celsius para zonas costeras y hasta 22 grados Celsius en localidades del interior. Los vientos precisamente en el horario de la madrugada soplarán de región este con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora y durante la primera mitad del día tendremos poco oleaje en todo el litoral capitalino. Ya durante la mañana estará también con cielo parcialmente nublado sin embargo llegará a nublarse de manera ocasional principalmente en zonas costeras con la ocurrencia de aislados chubascos ocasionales. Las temperaturas ambientas en el entorno de 29, 30 grados Celsius para gran parte de la provincia. Y finalmente durante la tarde llegará a nublarse principalmente en localidades del interior también con la ocurrencia de aislados chubascos de manera ocasional va a ser más baja la probabilidad de lluvias en zonas costeras. Esperamos temperaturas máximas en el entorno de 31 grados Celsius para gran parte de la provincia mientras que los vientos en el horario espertino soplarán del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora siendo superiores en rachas principalmente en zonas costeras y en el litoral capitalino el estado del mar se incrementará a oleaje. Para los próximos tres días poco cambio en las condiciones del tiempo. Vamos a tener la influencia de las altas presiones migratorias de origen continental con vientos del nordeste al este que favorecerán el arribo de nublados bajos a zonas costeras generando chubascos ocasionales y durante las tardes vamos a tener también alguna probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas que va a estar relacionada con las condiciones típicas de esta época del año. Las temperaturas extremas como se puede apreciar elevadas y con poca variación aunque no serán tan altas como en días anteriores mínimas cercanas a 22 23 con valores cercanos a 30 31 grados celsius la salida del sol será mañana a las 7 y 21 ante meridiano supuesta a las 7 y 16 pasado meridiano y el próximo 6 de octubre alcanzaremos la fase de luna nueva en resumen mis amigos para mañana calor con chubascos a intervalos y de manera ocasional acá en la capital todo en cuanto a la información meteorológica tengan todos una excelente jornada continúen en compañía de Habana Noticiario una obstrucción en el bajante sanitario principal del edificio 1111 ubicado en San José entre Infanta y San Francisco perteneciente al municipio de Centro Habana afecta hace 8 meses a sus habitantes hasta allí llegó un equipo de Habana Noticiario para conocer la situación existente desde el 10 de enero los vecinos del edificio San José número 1111 entre Infanta y San Francisco han acudido desde la instancia municipal hasta el Consejo de Estado en aras de hallar soluciones a una obstrucción de un bajante sanitario que no solo ha provocado afectaciones materiales sino también el constante vertimiento de aguas albañales en la acera y la calle en los apartamentos se han filtrado para las aguas albañales por todos los pisos para abajo desde el primer piso hacia abajo aguas albañales con aguas filiales las dos cosas se unen y van filtrando para abajo esto es todo el día la filtración acudimos a varios lugares entre ellos el gobierno provincial el gobierno municipal la vivienda en todos los lugares fuimos y planteamos la situación y en ninguno tuvimos respuesta en todos los lugares fuimos más de una ocasión después acudimos a la departamento de atención a la aprobación del consejo de estado allí presentamos una carta donde la cual la compañera María del Carmen Cedeño nos mandó una comunicación el día 18 de marzo de que ella había hecho trámite de la situación que le habíamos presentado la cual hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta justo en el primer piso viven José Ramón y Caridad dos adultos mayores que han tenido que trasladar su cuarto para la sala debido a los daños ocasionados por la filtración se inundó el apartamento de encima empezó a filtrar para el nuestro me echó a perder colchón cama tuvimos que mudarlo mi esposa y yo para este sofá gestiones primero vimos a la delegada después fuimos a vivienda por orden en vivienda no había nadie porque era en enero la COVID estamos cerrados el gobierno pasó lo mismo el gobierno municipal vino la directora de saneamiento del gobierno municipal y dijo que eso ella lo iba a resolver en tres días con los trabajadores de la ECAR y que si no que yo llamara pero al llamar nos cansamos de llamar yo y otra vecina más y nunca nunca respondió nunca nunca se resolvió nada ni nadie más vino vino la especialista en construcción del gobierno municipal y desde que vino él miró los otros apartamentos y dio un diagnóstico serio dijo eso es en un bajante que está por el centro del edificio debajo de la tierra tres metros debajo de la tierra que el codo es que se obstruye y empieza a llenarse esa tubería y brota por ese inodoro entonces imagínate tú eso hay que hacer un cambio de línea eso lo dijo ese muchacho joven especialista en construcción que ahora no está bueno yo le pedí a Dios que no lloviera mucho porque también cuando llueve esto es peor entonces me ha aguantado un poco los ciclones y esas cosas pero el gobierno municipal no ha hecho ninguna acción y me mandaron ahora una comunicación que gracias a las acciones que ellos han hecho que acciones las acciones las tomamos nosotros aquí yo y una vecina que me ha apoyado siempre y los encargados de ese apartamento vacío que le pusimos un taponcito ahí en el hueco de la taza y quitamos la taza y pusimos un taponcito ahí y entonces el agua se desvió hacia otro lugar que es un apartamento también desocupado y sale por un balcón y lo que tiene echado tiene echado a perder el balcón ese y el apartamento aquel también y me ha dejado descansar un poco a mí pero yo no puedo arreglar aquí esto hasta que solucionen el problema porque si yo lo arreglo y vuelve y vuelve se me vuelve a echar a perder todo lo que yo gaste tengo que comprar cemento todas las cosas esas yo soy jubilado mi esposa no trabaja vivo de la jubilación el papel y la palabra solo han sido las respuestas que han obtenido estos vecinos cuya afectación preocupa son tiempos donde la sensibilidad ha de hacernos más empáticos y humanos si de ayudar al prójimo se trata el camarógrafo José Tuñón y Odalis Pérez a Habana Noticiario el Banco Central de Cuba mediante su resolución 249 de 2021 aprobación que las instituciones financieras puedan conceder créditos en moneda extranjera a las cooperativas no agropecuarias a las micro, pequeñas y medianas empresas MIPIMES dicho otorgamiento establece la normativa la cual requiere de la previa aprobación del propio Banco Central de Cuba aclara que se entiende por monedas extranjeras aquellas libremente convertibles aceptadas por el banco con anterioridad solo se permitía el financiamiento en moneda en pesos nacionales mientras que la nueva resolución admite las extranjeras la nueva resolución 249 de 2021 entrará en vigor en los próximos días Económicas Habana Noticiario un saludo abrimos nuestro segmento cultural recordando a Jesús Horta Ruiz el indio naborí en el día de su aniversario premio nacional de literatura y merecedor de numerosos reconocimientos referente en el arte de la décima y cultor de nuestra cultura nacional cambiamos de tema hoy también celebramos el 82 aniversario de la orquesta Aragón el siguiente reporte nos amplía el arte musical con su privilegio de dibujar con sonoridades la vida por eso hay símbolos que trascienden sus épocas y se adaptan a los nuevos tiempos así la orquesta Aragón fundada en Cienfuegos en 1939 por Orestes Aragón Cantero primero con el nombre de la Rítmica 39 luego se llamaría Rítmica Aragón para finalmente tomar el que lleva hasta hoy la orquesta en el año 1955 se instaló en la capital cubana por un contrato con la cerveza cristal grabando entonces un programa diario en Radio Progreso con un repertorio que en principio estaba compuesto por danzones boleros guarachas y otros géneros de nuestra música hasta que con el triunfo del cha-cha-cha la Aragón se convirtió en la principal intérprete de este género al que llevó a su más refinado nivel y estilo creativo e instrumental la orquesta Aragón se define sonoramente por sus planos rítmicos y melódicos los instrumentos individualmente tienen métricamente definida su función musical complementándose los unos a los otros plasmándose en los arreglos musicales constituyendo así la base de la sincronización y timbre característico de esta agrupación siempre en su casa siempre en su casa presente está como bebero y el cha-cha-cha a continuación tenemos declaraciones de Sima Funk sobre su más reciente disco El Alimento veamos El Alimento es un disco que trae muchas colaboraciones trae muchos invitados entre ellos está Chucho Valdés está Silo Green está Lupe Fialco está Chocitano Goyo está Misha cada vez tenemos a Misha y tenemos a Style G también tenemos varias varias personas y es producido por Jack Flash un productor bien reconocido Los Ángeles y con quien tuvimos tremenda límica el disco tiene mucha música africuana tiene mucho hip hop también los beats vienen diferentes vienen a otro flow como otro concepto y que en ese sentido que le carguen y que lo bocen cargos y que sirva de algo nutritivo como me sirvió durante todo este proceso de pandemia Ahora seguimos con otras informaciones culturales de interés Hoy se cumple el aniversario de la partida física del pintor habanero Servando Cabrera Moreno con una poética que se define por trazos fuertes sensuales y vigorosos además de su transparencia exquisita el artista sorprendió por sus desnudos de mujer cargados de monumentalidad y refinamiento un pintor que nunca se entregó al facilismo que con los años cultivó la sensualidad y el erotismo en alguno de sus cuadros más populares marcando la fisionomía que parecía trascender el propio cuadro hoy también le recordamos y rendimos homenaje en nuestro segmento cultural cargados cargados en aniversario cargados en aniversario escena 20 toma 21 cargados en un año mucha fuerza y pudiéramos decir también que es la agencia líder del consejo nacional de la santa escena caricato es como la danza que siempre está en movimiento innovando buscando cosas nuevas y en busca de la excelencia Del 20 al 21, del año 20 al 21, en busca de la excelencia es un pretexto magnífico.